Don Gallardón, bing, bang, boom, don Gallardón, tric, clac, boom, don Don Gallardón, estoy al día, soñé que estaba viva y que era dueña de mis cumbres, casi muero al despertar frente a la caja de los cuentos de Alancóe hora de la comida, informativos de los cinco y el horno se llama boico, profacia es tragarme a Gallardón, estupefarta no doy credito, los nietos del caudillo quieren gobernar mi útero, en su soño no es vuestro templo, bendito a mi cuerpo mi cuerpo, mi cuerpo mis entrenas donde habito el lugar donde provengo mi terreno lo más mío, los pilares donde hervida yo os maldigo yo recuerdo sodomía con rosarios que en eso ya sois expertos reprimidos, sabid ya en el armario mis óprinos aburridos perdidos, los fascistores de autocuido no es vuestro templo no es vuestro templo no es vuestro templo, es corta luces de las tíos y no es vuestro templo, es que la mierda no sale de un tabique de platino a vosotros os dedico mis vómitos patutinos, mi cuenta y números rojos mi hipoteca, mi no piso mis doce pa' trece años mi futuro sin estudios mi vida en un precipicio ¿quién es aquí el asesino? quiero pedir un deseo antes de morir de tedio de escuchar vuestro discurso del machista rancio plero bajo palio feminismo en las aulas y aborto retrospectivo don gallardón si tienes pasta tu familia de falsas y coquitas a cortina a clavos de la niña pero una palabra de cara a la galería si eres pobre lo tienes todo en contra no puedes vivir lo tienes no importa lo que quieres si te mueres o revientas derechos reproductivos y sexuales para todas ya mira mi cara me convierto en la Black Mamba ante el ilumio de vecinos del gobierno probáis a vuestra madre y pretendéis darnos lecciones de la vida estamos hartas no pedimos perdones ni permisos a la carta que con Senac aquí y en China la mierda, el Varela, el gobierno y el foro de la familia ¡Gracias a mi vida!